Estos varones son McDonald's, McDonald's, lo que le manden a su gente, no es marihuana, si fuera marihuana fueron buenos, es lo que hice, esto está casi perfecto, es esto, soy todo un artesano, pero esto fue hecho con una hoja, esto tiene nicotina, esto es malo, no fumé nicotina, fumé en papeles blancos, papeles blancos, acuérdense lo que Almair y Alejandro les dicen, papeles blancos, no nicotina.